Música Soy Miguel Ángel Tobón de Comunicación Total y hoy vamos a hablar de cómo ser un escritor desde ser para ti que estás apenas empezando en este mundo de la escritura y tienes esa pasión por empezar a contar historias lo que yo te recomiendo como primer paso sería tener un diario tener un diario, escribir todos los días lo que te ocurre en toda tu jornada en el colegio, en el trabajo, en la vida, tus sentimientos, tus pensamientos que plasmes en ese cuaderno o en ese blog de Word que lo que quieres decir, lo que piensas, todo lo que sientes empiezas a plasmar todas las ideas en un diario personal para que empieces a soltar la mano que es lo más importante para un escritor en sus primeros pasos el segundo consejo que yo te puedo dar para empezar en este mundo de la escritura es leer un montón debes leer mucho porque el 50% del aprendizaje de un escritor se basa en la lectura la lectura de otros autores que te puede enseñar nuevas formas de escribir nuevas formas de redactar nuevas formas de algunas palabras que no conocías algunas formas de conjugar verbos algunas formas de narración que de pronto no habías visto hasta el momento entonces leer nutre mucho tu forma de escribir y tu forma de narrar puedes aprender muchísimas cosas que no tenías en cuenta para tus propias historias y te puedes nutrir demasiado comienza con cuentos cortos personalmente yo me di cuenta que tenía este talento para escribir en el segundo semestre de la universidad más o menos cuando tenía 19 años y me dediqué durante los 5 años que duró en la universidad a escribir cuentos cortos y reseñas periodísticas las reseñas periodísticas las publicaba en periódicos virtuales, periódicos físicos y revistas pero para poder llegar al punto de escribir mi primera novela tuve que haber pasado primero por ese pulirme escribiendo cuentos cortos aprender de esa escritura de cuentos cortos y reseñas periodísticas para que en el momento en que yo decidiera escribir esa primera novela ya estuviera lo suficientemente pulido y tuviera el aprendizaje suficiente para poder encaminarme a esa parte más grande que fue escribir una novela completa ortografía, gramática y redacción si tú quieres llevar este mundo de la escritura a un nivel más profesional debes volverte un experto en estos tres campos para eso debes leer y estudiar mucho sobre el tema se puede pasar para un escritor que tenga errores más leves que se pueden pasar por el ojo, por el dedo, porque se te pasaron pero no es perdonable que sean errores consecutivos y que en todas tus historias tengas los mismos errores y que te estés equivocando en redacción, en gramática, en ortografía que son temas que debemos dominar a la perfección si bien el computador nos corrige las palabras es necesario que tú lo sepas de memoria y que lo tengas interiorizado para no depender de que lo corrija el computador los aplicativos y que no seas tú mismo el que tenga ese talento ordena tus ideas después de que ya llevas un tiempo con el ejercicio del diablo debes empezar a organizar esos pensamientos y esos sentimientos que has plasmado ahí en ese papel o en ese computador en el que estás trabajando y empezar a crear historias a partir de ahí personalmente todos los cuentos cortos que yo he escrito se basan en un hecho real y después comienzo a darles una historia ficticia que es lo que da el resultado final entonces puedes partir de uno de los acontecimientos que has escrito en ese diario para empezar a crear tus primeras historias algo muy importante que debes tener siempre en cuenta es que siempre hay alguien dispuesto a leer puede que no sea la persona o el tipo de personas que inicialmente tú le estabas escribiendo o para los que tú estabas escribiendo pero siempre hay una persona que está dispuesta a usar nuestro producto o nuestros servicios en este caso serían los libros o la escritura escribe siempre por placer y no por fama o por dinero si bien al escribir mucho y después de mucho tiempo que lo hablas de manera constante puedes adquirir dinero y fama debes hacerlo siempre por mero placer de escribir y por expresar tus sentimientos no por lo que puedas ganar con ello porque al hacerlo de esa manera no nos acabas de lograr de censurar lo que realmente quieres decir solamente porque no le va a gustar a los demás no siempre las historias deben hablar de ti cuando empiezas a escribir el diario puedes escribir sobre otras cosas tus compañeros, tu mejor amiga la persona que te gusta los viajes que has hecho los fines de semana que pasaste con alguien especial puedes hacer una crónica de viajes si tienes un auto puedes escribir lo que te pasa mientras estás viajando pero no siempre tienes que ser tú el personaje principal porque esto de tratar de ser siempre el personaje principal de nuestras historias hace que nos bloqueemos y que no podamos continuar o que no podamos escribir porque no siempre tenemos algo interesante que contar sobre nosotros mismos el último consejo y el más importante de todos es que seas muy paciente para este camino de los escritores hay que tener muchísima paciencia porque como ya les hablaba en el video anterior puede que tus escritos, tus novelas no se publiquen puede que escribas al principio solamente para ti puede que te demores mucho en aprender todo el tema de la ortografía la redacción y la narración puede que te bloquees en muchos momentos puede que no seas capaz de ordenar las ideas pero eso se va a ir corrigiendo con el tiempo entonces hay que tener muchísima paciencia pero si realmente tienes pasión por escribir vale la pena seguir en este camino estos son los consejos que yo te doy para que puedas empezar en este camino de la escritura desde cero en el video anterior te comento cuáles son los 10 errores más comunes que cometemos los escritores si tu tienes algún otro consejo no dudes en comentarlo ya que somos una comunidad de escritores y entre todos nos podemos ayudar y 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